Ayer a las 20 horas aproximadamente, personal de la patrulla preventiva se constituye en el barrio La Calera, más precisamente en la avenida Granaderos Argentinos, al 800. Allí procede la prevención de una mujer de 40 años de edad, por supuesta autora de lesiones leves, dolosas, en contra de su pareja o su expareja, un hombre de 47 años. Al parecer, momentos antes de haber llegado el personal policial, esta mujer toma una cuchilla, un cuchillo de cocina y le produce un corte a la altura de la clavícula. Bueno, el hombre está bien, está fuera de peligro, pero la presencia del personal policial en el lugar hizo indefectiblemente que tuvieran que aprenderla y dejarla a disposición de la fiscalía de turno. ¿Había algún antecedente que ustedes conocieran de violencia, denuncias entre esa pareja? No, desconocemos. La verdad que eso lo está averiguando ahora la fiscalía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!